Más bien apoyarme en lo que se hacía como un balance de los ecuatorianos en los torneos Comebol para reflexionar respecto de un aspecto que penosamente lo he escuchado y lo he leído quizás con cabeza caliente en parte de la afición y alguno que otro comunicador también viendo como por encima del hombro de la sudamericana ¿Has visto algún comunicador profesional desacreditada a la sudamericana o un aficionado? Un aficionado a periodistas Pero en todo caso Decirle a la gente que realmente se trata de un torneo sobre el cual los equipos en el cual los equipos en el cual están muy capacitados para ganarlo Están muy capacitados para ganarlo Barcelona jugando la sudamericana tiene grandísima opción Barcelona podría caer en un grupo sudamericano Barcelona podría caer en un grupo sudamericano con Santos Puede ¿Cómo te gustaría ese partido Santos con Bustos Barcelona? ¿Cómo lo verías? Por la pantalla de DirecTV Sport Harías una buena campaña marketing El año pasado Liga de Quito lo tuvo a tiro al campeón de la sudamericana en cuartos de final A paranaense A paranaense Entonces ahí demostró Liga sin ser la gran Liga de Quito Que estuvo a nivel como para pelear esa competición Independiente lo tuvo al otro finalista, Bragantino Así es, así es Me alegro tuvo a Bragantino también ahí También, totalmente Confrido hasta la última fe Y le ganó el local, le ganó el local Correcto Entonces, esta competición es interesante, es atractiva Todos celebramos cuando Independiente del Valle salió campeón Correcto Liga de Quito cuando salió campeón en el 2009 lo celebramos también Entonces, que esté Barcelona, esté Liga Le da un plus a la competición Y también a DirecTV por supuesto Y también a DirecTV por supuesto